Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Indeta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Muchos de vosotros, o no, habréis o conoceréis el cuadro de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Es un cuadro que es maravilloso, es precioso, es uno de los cuadros más famosos de todo el mundo. Y quien ha tenido la oportunidad de verlo, yo por ejemplo, es un cuadro así, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Tiene muchísimos enigmas, ¿no? Hay muchos enigmas ocultos y muchas veces también quieren darle más enigma de lo que tienen. Pero hoy he estado leyendo un artículo, el cual me ha dejado un poco perpleja. No sé hasta qué punto se pueden modificar las imágenes. Sabéis que cuando se ponen las imágenes en invertido, en duplicado, salen cosas. Cosas. Y lo que vamos a ver hoy es una de las cosas que a mí me ha dejado más... ¿Qué es eso? ¿En serio? Espero que os guste este vídeo, que yo creo que sí, os va a interesar muchísimo. ¿Hay un extraterrestre en el cuadro de la Mona Lisa? Pues sí chicos, eso no es ni trampa ni cartón, esto no es mentira ni nada. Resulta que, para entrar un poquito en materia, la obra del siglo XVI de Leonardo da Vinci, conocida como la Mona Lisa, como os he comentado, es probablemente la pieza de arte más popular del mundo. Pero durante muchísimos años, pues, muchos amantes de la famosa obra maestra de Leonardo da Vinci se han estado preguntando qué se oculta realmente. Y solo unos pocos, pues, se han atrevido a sugerir que el pintor ocultó un código secreto. Algunos expertos aseguran, pues, que hay letras y números escondidos en las pupilas de la modelo. Que a simple vista, pues, los símbolos no son visibles, pero con una lupa claramente se pueden ver. En el ojo izquierdo, al parecer, hay una pequeña L y V, que simplemente podría ser la firma secreta de Leonardo da Vinci. Sin embargo, en el ojo derecho ya hay ciertas letras que, tanto expertos como teóricos de la conspiración, pues, continúan sin poder explicar. Al parecer, se puede observar las letras CE o podría ser la letra B, además del número 72 o posiblemente una L y el número 2 en el arco del puente al fondo de la pintura. Algunas de las otras teorías, de las muchas teorías, para explicar estos mensajes ocultos, es que podrían revelar uno de los grandes misterios del mundo del arte o incluso, pues, la verdad sobre el origen de la vida. Pero, por último, pues, de lo que menos te esperarías ver en la Mona Lisa, es la prueba definitiva de la existencia de vida extraterrestre. Un experto en lo paranormal asegura que la figura de un sacerdote de origen alien se oculta en la obra maestra icónica del legendario artista de Leonardo da Vinci. Hay que decir, para aquellos que os guste todo este tipo de misterios, que ya no la película, la película de... ¿Cómo se llama? El libro. Yo es que me lo leí. ¡Ah! Es la segunda parte de Ángeles y Demonios. El Código de la Vinci. Eso es. El Código de la Vinci yo me lo he leído dos veces. Y la película, después de verla, como que te deja un poco choque porque no tiene nada que ver con el libro. O sea, como que oculta muchas partes. Bueno, pues, si os gusta la lectura o simplemente queréis atajar y ver la película, es misterioso todo lo que oculta este gran artista. Sobre todo, por ejemplo, con el gran cuadro de La Última Cena, muy poca gente sabe que María Magdalena está ahí, en el cuadro. Entonces, ya solamente por eso ya, aparte de ahí, tienen una serie de misterios que no quiero desvalijar. Que quiero que os leáis el libro, que veis la película y después ya me contáis. Bueno, resulta que según la página web Paranormal Crassibol, pues afirma haber descubierto un sumo sacerdote extraterrestre oculto en la famosa obra, convirtiéndose en una de las mejores pruebas de vida extraterrestre. En un vídeo publicado en internet, el equipo de Paranormal Crassibol, pues, revela la forma oculta e identifica los rasgos faciales de este supuesto ser extraterrestre dentro de la pintura de fama mundial. Según han comentado, muchos teólogos creen que Leonardo da Vinci ocultó deliberadamente códigos secretos y mensajes subliminales por toda su obra. Si esto es cierto, entonces es muy razonable suponer que la Mona Lisa fue pintada en realidad con el fin de ocultar importantes hechos históricos y religiosos, posiblemente en cuanto a la presencia de extraterrestres y su participación subrepticia dentro de la iglesia católica rumana. Sin embargo, también hay que decir que los expertos de Paranormal Crassibol, pues, no ofrecen ninguna explicación a esta existencia del ser y por qué se trata de un sumo sacerdote extraterrestre. Este descubrimiento ha abierto un interesante debate en internet. Como siempre, muchas personas se han preguntado lo siguiente, ¿por qué Da Vinci ocultaría una supuesta imagen de un ser extraterrestre dentro de su, ya de por sí, extraterrestre Mona Lisa? Porque la obra de por sí ya tiene misterio. Es una pintura que a día de hoy no ha podido ser explicada por expertos desde que este gran artista florentino y hombre del Renacimiento terminará su obra en algún momento del 1506, que ni se sabe cuándo lo acabó. Sí que es verdad que, según las historias oficiales, o lo que nos han querido contar, es que la Mona Lisa era la amada. Bueno, hay un mogollón de teorías, como que Leonardo Da Vinci era homosexual, no sé qué. Pues una de las teorías es que esta señora, que está en el cuadro, también dicen que es el mismo Leonardo Da Vinci. Otros dicen que era su enamorada el cual empezó a pintar este cuadro y tardó mucho tiempo para poder verla más tiempo y tal. Un mogollón de cosas. Hay un mogollón de teorías sobre este cuadro, por eso es el más enigmático del mundo, este cuadro. Es que no hay explicación. La pregunta que siempre nos hacemos cuando lo vemos, cuando vemos la imagen, ¿está triste o está feliz? Además, da igual por dónde veas el cuadro, en qué ángulo lo veas, que la Mona Lisa siempre te mira. Tiene misterio de por sí. Por suerte, el popular ufólogo y editor de UFO, Sightings Daily, que ya lo sabemos, como ya sabemos este señor que ha estado muchas veces aquí nombrado, Scott The Waring, pues ofrece una respuesta a las extrañas imágenes ocultas en la pintura más famosa de Da Vinci. Simplemente, pues la figura oculta era el rostro de Da Vinci, un ser extraterrestre. La probabilidad de Leonardo Da Vinci de que fuera de una raza extraterrestre es muy alta. El autor muestra todos los signos, tenía una gran capacidad intelectual, una capacidad creativa extraordinaria y los utilizó para hacer obras extraordinarias. Waring también señala que Da Vinci era conocido por ocultar mensajes secretos y códigos en sus obras y que en su época era muy extraño conocer a alguien con tantos conocimientos en diversos campos, porque aparte de Leonardo Da Vinci pintar cuadros, él era inventor. El famosísimo, bueno, aparte del hombre de Vitruvio, que era el hombre Viturbi, que es el famoso cuadro también en el que sale él, de muchos ángulos, con los brazos así en muchas posiciones y tal, y las piernas en muchas posiciones. Tenemos también los famosos inventos de Leonardo Da Vinci, como ese famoso helicóptero-bicicleta. Me hace mucha gracia porque es impresionante que en aquella época se pudieran hacer ese tipo de cosas. O como el parapente que gastamos ahora, pero así con alas. Impresionante. Además, si os gustan los videojuegos, en Assassin's Creed La Hermandad aparece Leonardo Da Vinci, que ayuda a ese auditore con estos inventos. Así que, si queréis saber más de este tema sobre Leonardo Da Vinci, se ha escrito mucho sobre él, se han hecho juegos sobre él, películas, de todo. Hay que decir una cosa, de hecho, esta no es la primera vez que los expertos han descubierto extrañas imágenes en las obras maestras de Leonardo Da Vinci, porque otros investigadores ya descubrieron un ser extraterrestre representado en la pintura creada entre 1495 y 1497 por Da Vinci, que se llama La última cena, que es la que hemos dicho antes, que se encuentra actualmente en la iglesia de Santa María de La Grazia en Milán. Ahora la pregunta es, ¿qué pensáis? ¿Hay un ser extraterrestre realmente oculto intencionadamente en la Mona Lisa o se trata del mismo retrato de Leonardo Da Vinci? Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.